Cinco son los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, todos ellos provenientes de China. Hasta este martes no se había reportado transmisión de paciente a paciente en Estados Unidos, pero 110 personas permanecen bajo observación en 26 estados. Ahora mismo no existe transmisión del virus en nuestras comunidades en el territorio. Por este motivo, nuestra evaluación actual es que el riesgo inmediato de este nuevo virus para el público general es bajo en nuestra nación. El gobierno estadounidense reforzó los mecanismos de prevención y control para evitar la dispersión de la enfermedad en territorio estadounidense. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje a cualquier región de China y elevó la vigilancia en los aeropuertos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo este martes que continúan analizando el comportamiento del nuevo virus. Actualmente China está reportando más de 100 muertes para más de 4.500 casos. Esta es una cifra elevada, pero nuevamente los casos que fueron identificados tienden a lo severo, incluyendo pacientes mayores o con otras enfermedades. Mientras tanto, en China las autoridades trabajan para contener la emergencia. La ciudad de Wuhan, donde se originó la nueva cepa, permanece cerrada. Allí vive Susi Melgar, una joven salvadoreña quien relata su experiencia como estudiante extranjera en medio de la emergencia. Eviten fiestas, restaurantes, es todo. Lo que tenga que ver con agrupaciones, cero. Quédese en su casa, ¿verdad? Tras el brote de la enfermedad, se han reportado 65 casos en todo el mundo, con presencia activa del virus en 18 naciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Belén Mora, Poste América, Washington. Adiós.